Buenos días a estos Celes, habla la señorita Claudia. Hoy vamos a trabajar en Ciencias Naturales, la clase número 3. Clase 3. En esta clase también vamos a ver igual que la semana pasada, es decir, que es la clase 2. La clase 2. Y la atmósfera. Es algo que nos une entre la clase 2 y 3. Yo les había solicitado, clases atrás, a ver, dibujar las capas externas que rodean la Tierra. Y en ese caso nos referíamos específicamente a la atmósfera. Aquí tengo la tarea de Connie, de los cuadernos que me dieron para revisión y que lamentablemente quedaron en el colegio. Yo me los traje aprovechando de que tenía que hacer un video y dije, ah, voy a tomar los cuadernos y vamos a mostrar las tareas. Igual como lo hago en clase. Entonces aquí tenemos la tarea de la Connie, donde ella dibujó el planeta Tierra. Las capas de la Tierra, las capas externas de la Tierra que son la atmósfera. Y podemos ver la tropósfera. Ahí hacemos un acercamiento. La tropósfera y la Connie le dibujo un avioncito porque aquí se produce la mayor cantidad de fenómenos debido al oxígeno. Es decir, se produce principalmente la vida en la Tierra. Esta es la capa donde está la mayor cantidad de oxígeno. Acuérdense que a medida que va subiendo y se va extendiendo la atmósfera hacia afuera, hacia el espacio, el oxígeno va descendiendo. Así también podemos recordar que después vamos a ver lo que vimos en la clase pasada que tenía relación con los gases de la atmósfera. Después vemos las capas de la Tierra, decía la estratosfera, con los fenómenos naturales que ahí se producen, como la lluvia. Ahí podemos ver también, que ahí podemos explorar con globos meteorológicos lo que va a pasar. Después tenemos la mesósfera. Aquí es donde, si ven esas pelotitas que le puso Connie, son porque ahí tenemos los meteoritos. Cuando los meteoritos ingresan, se empiezan a romper ahí. Y tenemos también la termósfera, que la conocemos también nosotros como ionósfera, porque aquí están iones que permiten las transmisiones de radio. Por ahí van las ondas de radio. Y finalmente, arribita, la esósfera, donde tenemos todo esto de los satélites, las naves espaciales. Hasta ahí llegan nuestras naves espaciales. Más allá no llegamos. Eso, mayoritariamente, si a alguien le queda dudas de esto, puede volver a la clase 2 y revisar el video que ahí aparece. O ver, también me parece que la clase 2, veamos, sí, sí tengo. Aquí, ahí está el video, que pueden ver después. Y tenemos también las capas de la atmósfera, con una imagen más clara de todo lo que ahí sucede, las características de estas capas. Pero, como yo les decía, lo que a mí me interesaba era que ustedes entendieran por qué era importante la atmósfera y que, principalmente, la atmósfera es la que ayuda a que se produzca la vida en la Tierra. Gracias a qué? Al componente que se llama oxígeno. Pero, curiosamente, como veíamos, y aquí tirón de orejas para Sofía, porque este es el cuaderno de Sofía, que no le puso ahí los tipos de gases. Ya, aquí está la representación de los gases que tiene la atmósfera, Sofía, y falta, entonces, colocarlos. Entonces, aquí vamos a ver los gases en el otro cuaderno, lo que tenemos en el cuaderno de Sofía. Y vamos a ver el cuaderno de Connie, aquí estamos, sí. Aquí tenemos el cuaderno de Connie con todo lo que aparece de los gases que tiene actualmente nuestra atmósfera. Acuérdense que ese día hicimos un trabajo, y el trabajo contemplaba comparar los gases de la atmósfera primitiva con los gases de la atmósfera el día de hoy. Y resolver la incógnita que era por qué se produjo la vida en la Tierra. Y principalmente porque a medida que fue disminuyendo la cantidad de otros gases, como era el dióxido de carbono, que es muy tóxico, que es aquel que nos mata en las casas en invierno, debido a la estufa parafina o a los braceros antiguamente. Podemos ver aquí que con el tiempo fue disminuyendo el dióxido de carbono. No, actualmente hay muy poquito dióxido de carbono que es el amarillo. Y tenemos mayormente en la tropósfera, que era la capa que mostrábamos al inicio acá, que es la capa en la cual nosotros nos encontramos, mayor cantidad de oxígeno. Aunque, como les decía yo en la clase anterior, la Tierra tiene mayor cantidad de nitrógeno. Es gracioso. Ahí Sofía lo pintó muy bien. Tiene mucho más nitrógeno. Esto es nitrógeno. ¿Por qué? Porque hacia arriba, a medida que va disminuyendo el oxígeno, va aumentando el nitrógeno. Aquí va disminuyendo el oxígeno y va aumentando otro tipo de gases como el nitrógeno. Eso es lo que pasamos en la clase anterior. Y para poder ver la clase del día de hoy, vamos a hacer primero una síntesis de la clase anterior, que era lo importante, ¿no es cierto? Que es lo importante de la clase anterior, que vimos la atmósfera, que es la capa de aire que rodea la Tierra. Que estaba dividida, ¿no es cierto? Está dividida. ¿Está bien puesto? Sí, está bien puesto. Si lo hago mal, me corrigen. Que está dividida en varias capas. Y ahí teníamos la tropósfera, que era la nuestra, la más cercana a la Tierra. la tropósfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionósfera. Yo la conocí como ionósfera, ¿ya? En el libro de ustedes me parece que aparece como termósfera. La ionósfera. Y finalmente, la exósfera. la Tierra tiene muchos gases, tiene varios gases, posee gases, siendo el oxígeno, el más importante. ¿Por qué? Porque permite la vida en la Tierra. si le preguntamos, ¿cuál es el más abundante? Si en una pregunta, por ejemplo, de prueba, les dicen, ¿cuál es el más abundante? El más abundante es el nitrógeno. Y eso ustedes lo tienen en su cuaderno. Así que no se vayan a olvidar. Hoy, como decía yo, en la clase número 3, vamos a estudiar la atmósfera nuevamente, pero ahora algo muy particular de la atmósfera. Bueno, les decía yo que vamos a ver hoy algo muy importante de la atmósfera. Que el año pasado nosotros vimos también que le pasaba a la hidrósfera. Que es lamentablemente como nosotros hemos ido deteriorando esta capa de la Tierra. y vamos a ver el objetivo de la clase de hoy que es identificar. A ver si discúlpenme. Identificar. Identificar. los elementos que contaminan la atmósfera. y los efectos negativos que esto tiene. que esto tiene. para los seres vivos. Ahí no más. Para los seres vivos. El objetivo ustedes lo pueden encontrar ahí mismo en la web clase. Si ustedes leen toda la clase se van a dar cuenta. Hay un montón de preguntas bien buenas también en la web class que pueden ir resolviendo a medida que van viendo la clase. Les muestro. En la web class tenemos toda la clase el inicio el desarrollo y el cierre. vamos a proyectar primero un par de videos. El video del efecto invernadero luego el video de contaminación atmosférica y finalmente vamos a desarrollar la guía. Nos apoyamos en ambos videos por favor y ahí tenemos nuevamente preguntas como una que yo hice hace poquito atrás ya dice el dióxido de carbono perdón es beneficioso y como vimos en la clase anterior en la atmósfera primitiva estaba llena de dióxido de carbono por eso no había vida ¿será bueno el dióxido de carbono? perdón preguntas todas estas preguntas que están al cierre ojalá las respondamos en el cuaderno ¿cuáles son las preguntas? les vuelvo a repetir ¿qué les pareció esta clase? este es mi primer video que grabo chicos así que por favor no me juzguen el dióxido de carbono es beneficioso ¿para qué seres es bueno? ¿cuánto el dióxido de carbono es en la fórmula CO2? eso lo vamos a colocar acá vamos a borrar la síntesis de la clase anterior permiso voy a hacer una pausa como les dije en el video van a ver para qué es bueno el dióxido de carbono para qué no dióxido de carbono y el dióxido de carbono tiene una fórmula esa fórmula es CO2 ¿qué quiere decir CO2? C carbono ese es el símbolo del carbono siempre van con mayúscula C carbono O oxígeno 2 2 átomos de oxígeno por 1 átomo de carbono ah pero señorita ahí no dice 1 bueno el 1 no se coloca porque cuando se hace una ecuación y se suman todos los elementos los 1 no se colocan eso lo van a ver en matemáticas seguramente cuando pasen ecuaciones y el CO2 se vuelve perjudicial para la vida recordemos la clase anterior se volverá perjudicial el dióxido de carbono pero hay algunos seres vivos que van a ver ustedes en el video que si necesitan dióxido de carbono y ustedes van a decir señorita vivimos con dióxido de carbono y después vamos a comentarlo si alguna persona tiene comentarios me los escribe me los manda vía webclass o vía correo electrónico cualquier duda por favor escribirme espero que les haya gustado este simple video no es muy largo espero que sea algo que les ayude a conectar la clase anterior con esta clase que van a ver ustedes ahora adiós